El Centro de Estudiantes de Comunicación Social junto a estudiantes de la Universidad Santa María exigen desde su casa de estudios la liberación del estudiante Rosmit Mantilla, quien fue detenido el 2 de mayo en las pasadas jornadas de protestas en el país, en donde el SEBIN llegó a casa de sus abuelos y sin mediar palabra lo detuvo. Hoy se encuentra privado de libertad en el helicoide. Los estudiantes de la Universidad Santa María llevan a cabo actividades simbólicas dentro del recinto universitario, de manera de que a sus compañeros no se les olvide que hay estudiantes detenidos por protestar. El Centro de Estudiantes de Comunicación Social.